Seis prisioneros serán trasladados a la provincia y que cinco más serán puestos en libertad y podrán salir en breve para España. En estos momentos me siento muy emocionada y no esperaba una noticia como esta. Digo como esta porque llevamos varios días esperando algunas escarcelaciones, pero no pensé leer algo como que en un término de dos a tres meses van a ser escarcelados todos los presos del grupo de la Primavera Negra. Vamos entonces a pedirle a Dios porque liberen a seis más, no solamente a estos, sino a seis más vamos a seguir luchando porque no te podemos dejar morir. Tú eres en estos momentos nuestro objetivo fundamental. Si acabo de hablar con el coco, no, lo que mantiene. Hasta que no libere a 12 y la iglesia católica que fue la que pidió ser mediadora y yo le dije que sí. Me informe oficialmente en la persona subcardional que va a ser así, yo no voy a dejar la hueca.